No es un partido más, no te voy a decir que es un partido más y lo vamos a pasar nada más para para cumplir. Es un partido que se juega a muerte que lo tienes que ganar sí o sí prácticamente y casi casi te lo ponen ahí en el reglamento. Es partido contra América ganar. Entonces es mucha responsabilidad, claro no puedes también salir a ver qué cosa que sale, qué pasa, pero sí con la idea de que es un clásico que hay que ganar. Más allá de que a nosotros con Paco nos gusta tener un estilo de juego bien definido, que nos gusta hacer ofensivos y nos gusta proponer el partido, más allá de eso sabemos que estos partidos hay veces que los tienes que ganar como sea. En lo personal a mí me gusta hacerme ideas y seguramente a todos nos pasa. Poner antes de dormir el escenario ideal y a lo mejor por decirte algo estoy en la banca y entro y hago dos o tres goles y salgo figura o qué sé yo. Entonces siempre que hay un partido como este pues me gusta pensar en el mejor escenario posible y siempre siempre es ganar, siempre es a lo mejor hacer un gol, siempre es poner la asistencia del gol o o algo así que te dejen pues en el mejor escenario. A eso quiero llegar. Entonces imagínate lo que puede ser para alguien un estadio lleno como Seúl, que te estén apoyando, que estés del local y que puedas jugarlo y que puedas salir ganador y que puedas a lo mejor meter un gol. Entonces claro que lo sueñas y lo piensas y lo analizas, lo ves, le das vueltas y dices, bueno, me encantaría jugar este partido y que las cosas se dieran lo mejor posible para para mí y para el equipo.